Bien amigos, estamos ya enlazados vía Zoom con Francisco Díez Canseco, analista político, para conversar sobre diversos temas de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida desde Huancayo. Acá estamos en Canal 21. Siempre hay temas políticos, sociales, económicos, que queremos también la visión de otras personas, de otros personajes, para tratar de hacernos una idea más centrada de aquello de repente que no conocemos mucho. Damos las buenas tardes a Francisco Díez Canseco desde Huancayo. Muchas gracias por estar ahí vía Zoom. Buenas tardes. Siempre hay temas interesantes. Yo quisiera pedirle su opinión sobre el proyecto que ha presentado el Ejecutivo a Legislativo con la intención de incluir dentro de la cédula de votación para las elecciones de octubre la pregunta de si el peruano quiere o no quiere que haya una nueva Constitución. Para comenzar, el proyecto es inconstitucional. En segundo lugar, es un proyecto distractivo. Yo creo que es una especie psicosocial frente a un gobierno prácticamente de salida por su corrupción e incompetencia. Y a mí me preocupa mucho porque un escenario como aquel por el cual está atravesando el Perú, lo que se requieren son soluciones inmediatas a los problemas cruciales, como por ejemplo la inflación generada por la invasión de Ucrania por parte del típota ruso Putin, que está afectando el precio del trío, del petróleo, del maíz duro, en fin, una serie de productos que se importan en el Perú y que tienen un peso definitivo sobre la carácter familiar. Estamos en situaciones de conflicto social, como el caso de las bambas, los ecuazones que no han tenido que resolver el secreto porque no han hecho nada. Da la impresión como que el gobierno lo que quiere es que se hunda el sistema para justificar, traer su famosa Constitución, de la cual no se sabe nada, porque no hay un proyecto. Si esto fuera serio, él tendría que presentar un proyecto de Constitución para que el país lo conozca. Pero como sabemos que es un proyecto comunista y no va a tener la aceptación ni siquiera de aquellos que de una forma u otra, por desinformación, votaron por Castillo, entonces es un misterio. El misterio de la Constitución no es tanto porque evidentemente si lo articulamos al ideario Perú Libre, registrado y jurado en las elecciones, es una réplica de la Constitución de Cuba y que señala que es un partido comunista, marxista y leninista, ya sabemos a dónde lo quiere llevar. Entonces, este proyecto de Constitución yo no creo que pase en el Congreso. Como repito, ha generado un debate. Cuando lo que hay que buscar ahora es soluciones para los problemas centrales del Perú. Pero, por supuesto, este gobierno no las va a encontrar porque está encabezado por un donante y neto, que es Pedro Castillo, rodeado de una partida de delincuentes, como aquellos que ya han salido del gabinete ministerial con anterioridad, tipo Valer, el ex ministro de Transporte y Comunicaciones y cosas por el estilo. Como medio de comunicación siempre estamos en la obligación de brindarle a nuestros televidentes distintas posiciones sobre un tema. Usted ha indicado, empezando su intervención en este noticiero, que este proyecto es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque para que el proyecto pueda tramitarse en el marco constitucional, tiene que modificarse la Constitución. Esa es la primera medida. La Constitución establece los parámetros bajo los cuales se puede ir a un referéndum. Esta es en la práctica una suerte de referéndum escondido. Es cierto, o sea, meter esta clausulita para esconder la palabra referéndum y tratar de ocultarla bajo el rubro que se va a hacer una consulta para ver qué dice el pueblo sobre la materia. Y eso es un referéndum. Y el referéndum tiene su propio trámite. Trámite, en este caso, no se seguiría. Y eso lo sabe perfectamente su prioridad. Entonces, lo que quiere es generar un debate. Cuando, por último, yo le pregunto a usted, ¿Qué efecto puede tener una nueva Constitución comunista para resolver, uno, el problema del alza del pan que depende de los precios internacionales del trigo que han subido sideralmente como consecuencia de que Ucrania y Rusia controlan el 29% de las exportaciones de trigo en el mundo? ¿Qué efecto puede tener sobre el alza del precio del maíz duro que genera el alza del precio del pollo cuando el Perú importa el 77% del maíz duro? ¿Qué efecto puede tener sobre el alza del petróleo cuando el país consume un 84% de petróleo importado? Y así sucesivamente. ¿Qué efecto va a tener para que realmente se investigue a Pedro Castillo sindicado por la colaboradora eficaz, Caralín López, como jefe de una masia que ha depredado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Qué efecto va a tener o podría tener esta nueva constitución respecto de los desaciertos que comete el gobierno toda la semana que ha conducido a la paralización de la inflación minera del Perú y a la paralización de minas tan importantes como cojones, las bambas, etcétera? Y todo se dice como un rosario de otras cosas. A eso se tiene que abogar Castillo, a resolver esos problemas. No a presentarnos una nueva constitución de la cual el mismo hecho que no es un texto. Y mire usted lo que está pasando en Chile. La izquierda se apodera de la convención constituyente y después de varios meses, ¿qué es lo que está ocurriendo? La última encuesta realizada en Chile arroja que si el 4 de septiembre tiene que ir a un referéndum para aprobar esa constitución aprobada por la convención constituyente y tal como va la nueva constitución chilena, tiene 70% de desaprobación. Y Boric, el gobernante comunista de Chile, arrancó con 50% de desaprobación y en dos meses está en 36%. Entonces, el ejemplo de lo que está pasando con la izquierda marxista es algo realmente clamoroso. Y eso que Boric no ha actuado tan mal. No se ha rodeado mal. Creo que los técnicos han costado. Pero las políticas que están anunciando y lo que se puede ocurrir, simplemente los chilenos ya comenzaron a reaccionar. ¿Cree usted, doctor Francisco Díez Canseco, que esta constitución debe tener algunas modificaciones en alguno de los capítulos? Y de ser así, ¿cuál cree usted que deben hacer estos? Miren, lo fundamental de esta constitución es que se aplique. Por ejemplo, uno de los argumentos de los comunistas para ir por su nueva constitución es que hay que terminar con los monopolios y con los oligopolios en Perú. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la constitución actual prohíbe los monopolios y los oligopolios. Lo que pasa es que no se aplica. Otro de los argumentos que utilizan es señalar que la economía social de mercado ha impedido que los pobres se beneficien del desarrollo económico. Falso. En el Perú, hasta el día de hoy, la economía social de mercado está en el régimen económico de la constitución, pero no se aplica. Porque lo que tenemos es una economía mercantilista precisamente manejada por oligopolios o por monopolios, algunos de ellos muy corruptos, y lo que hay es, en consecuencia, un incumplimiento de un sistema económico que ha hecho la grandeza económica de países como Alemania, Suecia, Francia, etc. Todo un grupo occidental. Entonces, todo eso es falso. Se está jugando con la desinformación y la ignorancia de la gente. Lo que tenemos que hacer es aplicar la constitución y modificarla, por ejemplo, yo modificaría el artículo 62 para viabilizar la renegociación de contratos como el gas de camisea, que ahora es crucial por lo que está ocurriendo con el precio del gas a nivel mundial, precisamente como consecuencia de que el primer exportador de gas del mundo es ruso. Entonces, tenemos que tomar medidas congruentes con la situación. Pero este gobierno no atina a hacerlo. Sale con la nueva constitución, su famosa moncerca, e incluso he escuchado una entrevista que me hicieron desde Cajamarca el otro día que esto iba a servir para que por fin haya justicia en el campo. Por amor de Dios, ¿y dónde quedó la segunda reforma agraria programada por Castillo del Cusco? ¿Dónde han quedado esos 330 millones que aplicó el gobierno en bolos directos a las familias de los pequeños productores e indirectos para comprarse deslizantes? 330 millones que solamente le han llegado a un tercio de los pequeños productores y eso, porque esto ya está denunciado, abierto y clarísimo en los casos de corrupción. No tienen capacidad administrativa. Entonces, no la tienen, hay mucha corrupción y finalmente ni siquiera saben qué es lo que tienen que implementar. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero yo creo que hay que informar a la población. Mire usted, le quiero poner un ejemplo, ¿me permite o estoy demasiado extendido ya? No, siga, porque nosotros creemos efectivamente que es un tema que a veces desconocemos y que es importante conocer para al momento de tomar posición sea con bastante raciocinio. Adelante. Muy agradecido. Mire, el caso, por ejemplo, de la inflación. La inflación la genera inicialmente Castillo por la incertidumbre que provocó su gobierno. El Banco Central de Reserva ha tenido que soltar cerca de 20 mil millones de dólares para sostener el dólar en el nivel alto que está y ahora ha vuelto a subir porque bajó transitoriamente como consecuencia del ingreso de lo que se llama dólares bolondrinos, especuladores internacionales que vinieron a ganar intereses más altos en el Perú y que ahora se retiran porque la Reserva Federal Norteamericana para frenar la inflación de Estados Unidos ha aumentado la tasa de referencia en ese país y han aumentado las tasas internas de Estados Unidos en consecuencia en el Grupo Occidental. En ese sentido viene la segunda parte. Se produce la invasión de Ucrania por parte del déspota ruso Putin y entonces aquí vienen pues temas centrales. El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Rusia es el primer exportador de trigo del mundo y Ucrania el quinto. Consecuencia el precio del trigo se ha disparado. Según el Rabobank va a subir 60% más en los próximos dos meses. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a esto? No voy a extenderme a los otros productos. 77% de importación de maíz duro del consumo de maíz duro es exportado 84% de petróleo etcétera. Yo voy a poner un solo ejemplo pero yo creo que es significativo y grasa. El trigo al importarse paga 18% de IGV. El importador a su turno traslada el IGV al productor de harina. El productor de harina a su turno le traslada el IGV 18% al panificador y se lo traslada al consumidor final. ¿Qué es lo que han hecho? Han anulado el IGV al consumidor final pero no lo han anulado al comienzo de la cascada con lo cual al no poderse trasladar se convierte en un costo y en consecuencia incrementa el costo y se aumenta el precio. Punto. Por eso es que no bajan los precios y estos aplicaron todos los productos donde se ha eliminado el IGV. Acá hay una coincidencia nefasta entre la ignorancia del ministro de Economía y la de quienes integran la Comisión de Economía del Congreso y quienes votaron por esa ley que debería ser modificada. Entonces aquí no termina. El 40% de importación de trigo en Perú es manejada por un porromero y el 60% restante por cuatro compañías. Es un único porno. una vez que se rectifique el tema del IGV el gobierno dentro del concepto de lo que se llama una economía social de mercado tiene que coordinar con el sector privado mientras se eliminen los oligopólicos para que este beneficio no recaiga en los comerciantes o importadores sino que vaya al usuario final. Eso tiene que coordinar. ¿Ha hecho algún tipo de coordinación? Sí. Y finalmente si estas dos medidas no bastan queda algo a lo que yo lo pongo no estoy de acuerdo pero sí puede ser necesario en circunstancias seccionales se puede ir a subsidio. El año pasado el Perú gastó 800 millones de dólares en importación de este trigo. Digamos que el trigo sube probablemente al doble 1.600 millones de este año. Si no basta con las medidas anteriores que debería bastar para mantener el valor y el precio del PAN que es el que nos interesa a todos nosotros a un nivel razonable se puede ir a subsidio. ¿Cuánto tendría que subsidiar en los cálculos que hemos hecho? La comisión de plan de gobierno de una acción sobre la materia unos 300 millones de dólares son mil millones de soles poco más. El gobierno tiene un presupuesto el más alto de la república para este año de 197 mil millones de soles. El año pasado se dejaron utilizar 25 mil millones de soles. O sea, ha sobrado plata el año pasado porque no sabemos cómo usarla o la usan mal. Hay plata para subsidiar también y mantener el peso del PAN a un nivel razonable. ¿Ha hecho algo sobre esto el gobierno? Absolutamente nada. Y esto se extiende al pollo cuyo precio se deriva del costo del maíz duro que es importado al petróleo etcétera, etcétera. ¿Se da usted cuenta? Hay medidas que se pueden tomar pero no hace nada. Sale con que la nueva constitución es la panacea para todo. No sabemos en qué consiste realmente su nueva constitución salvo lo que repito el ideario del PAN libre y mientras tanto el país se sigue hundiendo. Doctor Francisco Díez Canseco muchas gracias una vez más por su aporte al programa y sobre todo centrar este tema que es importante también en nuestro país por estar en el debate nacional. Muy amable muchas gracias será hasta una nueva oportunidad. A usted le agradezco y le repito nosotros en Perú Nación seguiremos trabajando siempre con una democracia con justicia social y sin corrupción. Buenas tardes muy gracias.